Hola a todos, aquí tenemos un nuevo vídeo, y pues chicos y chicas, hoy os traigo el segundo episodio de Random Games En esta ocasión estamos en un juego de Facebook llamado Monster Legends, un juego que me gusta mucho y que también lo tengo para el móvil Y bueno, aquí estamos recogiendo el oro, bueno antes que nada deciros que gracias por el apoyo que me disteis al Random Games Episodio 1 Tuvo muchas visitas y bastantes likes, si tardé mucho en hacer el segundo episodio es porque no tenía tiempo Y pues estaba arreglando una cosa de Minecraft, que Minecraft me iba lag, y también porque estaba consiguiendo Y también porque estaba haciendo otros vídeos como el tutorial y el de las cuentas Minecraft Premium Y bueno, al fin, aquí el segundo episodio de Random Games, como veis Monster Legends Y bueno, vamos a ver que tal nos lo pasamos, vale Vale, antes que nada ver que esta es mi aldea, y bueno, estaba reconstruyendo el cepelín de equipo Y bueno, ya está Tengo el cepelín ya perfecto, lo tengo reconstruido Y bueno, vamos a, pues, a probar suerte A ver que nos toca, que nos toca Muy bien, comida, eso va a ser genial para alimentar nuestros monstruos En este juego hay monstruos que los tienes que ir alimentando para que suban de nivel Y en la arena de PvP ganar Vale Perfecto, voy a usar todo lo que me queda para el vídeo A ver si consigo encontrarlo Lol, es que Ah, va un poco lag Este mismo Bueno, no está mal Vale Vamos A meter Vamos a intentar Eclosionar, a ver si lo podemos colocar Sí, ya lo podemos colocar Perfecto Tenemos un nuevo monstruo, chicos y chicas Y lo colocamos aquí Ah Vale, nos da una experiencia Y también colocamos el huevo este Un Ah, este ya lo tengo Sí Este ya lo tengo Bueno, no pasa nada Y vamos a poner más monstruos a aparear A ver Voy a cruzar Algunos de los nuevos que tengo A ver, bajo, 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 bajo Esto no Vamos a cruzar No, este tampoco Este tampoco A ver, algunos que no habíamos cruzado Este Con este mismo Bueno, no, este no Con A ver, otro que sea nuevo Que yo tengo nuevos Es que tengo tantos Con este Iniciar cruce Bueno, empezar cruce Y vamos a coger también la comida que tenemos Vale Espero que podáis apoyar Como el primer episodio Este vídeo En esta ocasión os traigo un juego Como ya he dicho antes Que me gusta mucho Que es Monster Legends Está en Facebook Y también lo podéis descargar en Google Play Bueno Vamos a coger comida El oro este Que más falta coger Y vamos a rellenar esto Vale Cultivar Os recomiendo que lo juguéis Está bastante bien Monster Legends Acordados Y ahora desde el móvil Han creado clanes O sea que podéis hacer guerras Es parecido Al Clash of Clans Pero Con monstruos Bueno No es tan parecido al Clash of Clans Porque aquí No hay oro y eso Hay comida y oro No hay elixir oscuro y de eso Y no hay No hay bosses Pero sí que hay legendarios Bueno Es un poco parecido Pero no es No es muy parecido Al Clash of Clans Os lo recomiendo Vale Esto ya Lo estamos rellenando Perfecto Y bueno Yo creo que lo de Lo de las guerras Y eso se han copiado El Clash of Clans Porque antes No había aquí En este juego Antes no había De clanes Lo crearon hace una semana Lo de los clanes Y yo ya Ayer Hoy se me ha reparado El Zeppelin de equipo Y bueno Vamos a jugar aquí Multijugador Vamos a luchar contra estos mismos Yo tengo dos legendarios Y uno que no es legendario Vale Vamos a usar agua contra fuego Para debilitarlos Este juego Lo suelo jugar a veces Desde móvil Desde el ordenador No lo suelo jugar Porque desde el ordenador No mola tanto Y desde el ordenador Suelo jugar a Minecraft Pero es que ahora No hay ningún amigo mío Conectado a Skype Y no me gusta jugar solo Así que He pensado Que ahora tendría tiempo Para hacer El segundo episodio De Random Games Y bueno Vamos a ver Perfecto Este lo tengo ganado Voy a usarlo Contra Contra este Que también es muy poderoso Tiene los mismos legendarios Que yo Menos Este Que cambié con este Vale Perfecto Muerto Vale Y ahora voy a usar El de electricidad Contra el de agua El de agua También está muerto Porque el electricidad Gana al agua Y encima es fuerte Así que Vale Perfecto Vale Y bueno Deciros que estoy buscando Team En esto En Monster Legends Si queréis Me llamo Ángel Plavosca En Facebook Y me podéis invitar A vuestro team Si queréis Vale Soy nivel 41 Y tengo Bastantes Buenos Mis muertos Son bastantes buenos Estoy buscando team De Monster Legends Para jugar a guerras Para que lo sepáis Y bueno A lo mejor Subo guerras De Monster Legends Al canal Bueno No lo sé Me lo pensaré A ver Esto está ganado ¿Eh? Este vídeo Va a ser cortito No va a ser tan largo Como el de Apalonia Online Porque va un poco Mal el juego En el ordenador Así que Vamos a acabar Rapidito Perfecto Y me da tiempo A enseñaros Algunos monstruos Que tengo Y todo Vale Aquí ganamos Perfecto Aquí consigo Mi recompensa Cogemos Por favor Bueno Ahora No está mal Vale Vamos a alimentar Vamos a alimentar A los monstruos A ver Este lo tengo Mis mejores monstruos Los tengo al 60 Así que Voy a mejorar Al 20 A este mismo A ver si me llega Vale Perfecto Y Bueno No me apetece Descartar la nueva Vamos No Vale Voy a enseñaros aquí Los monstruos Que tengo Están bastante chulos Tengo primero De agua Tengo bastantes Los que más me gustan Por ejemplo aquí Tengo algunos Que me gustan Muchos Este me encanta También tengo Este está Es bastante bueno Pero yo no lo tengo Mejorado Y bueno Voy a enseñaros Un poco Cómo está Mildo de ahí Acabamos el vídeo Vale Vale Aquí tenemos Por aquí tenemos Los templos Bueno Los Los templos de fuego Sí Y por aquí tenemos El templo De naturaleza Por aquí tenemos El templo De magia También Aquí la taberna Y aquí lo de las ruinas Como se ven todos Vale A ver Aquí tengo Más monstruos Están bastante chulos El oro Este se me olvida Cogerlo Y bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado El vídeo Aquí se va a acabar Like, comentar Suscríbete Sobre mi canal Y adiós Si queréis más Random Games Avisarme Este no ha sido muy largo Porque Va un poco mal En el ordenador Este juego Pero bueno Espero que lo podáis valorar Que me he esforzado Para grabarlo Y bueno Adiós Like, comentar Sobre mi canal Y adiós Bye bye